Ya yo lo sé, hasta por señas te voy a atacar, te invito a ser rey de reyes, hasta por sospechas repréndolo. Si tú sospechas que hay un demonio cercano, que no te aseguro, atacan. Hasta por sospechas, mi alma, ver a Cristo, que te debes de libertar. Le voy a enseñar el castigo de nuestra paz, te estás terminando, porque quiero hacer el llamado y fue sobre él. El castigo de nuestra paz. Yo quiero que tú nunca olvides esta palabra. Porque nosotros no hemos salido del COVID, pero viene algo bien grande. Anótalo, la iglesia va a ser sacudida como nunca ha sido sacudida en la tierra. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Escucha bien, no vamos a vencer con el ministerio, es con la palabra de Dios. Se aproxima un viento recio, va a haber un sacudimiento a nivel mundial. A nivel mundial, hay un ataque silencioso, que se está viendo en la noticia. Programa, que aprende a defender, no de las redes, que pueda ser que las redes hagan un silencio. Vienen ataques extraordinarios sobre los cuatro vientos de la tierra. ¿Por qué es que el diablo no puede detener a Jesús, pero sabe que el diablo viene? Acá está rabacanta. Salieron espíritus de rango a los aires, a la tierra. Y dentro de uno de ellos hay uno que se llama desesperación. Que va a desesperarte. Que va a quitarle la paz, pero ese papá me dijo, dile, que no deje, que nadie le quite la paz que yo le he entregado. Se aproxima desesperación. Uno de los demás rangos que viene es el desesperación. Que vas a sentir desesperado. Que todo se está derrendando. Que no hay salida. Si hay una salida, el castigo demuestra paz. Que se revela, aunque la tierra tiembla, siente paz. Dios, no pierda la paz. Mientras haya paz, tú no vas a retroceder. Mientras haya paz, va a haber confianza. Va a haber certeza. La gente de Dios. A los que de verdad son de Dios. Dios está tratando con ellos. Hay gente encondiéndose en el espíritu. Y aquí hay gente que se le ha despertado un hombre de Dios que yo no entiendo. Y va a preparándote para una lluvia. Y va a estar curando tus estómagos. Y va a curar de forma. Se va toda gatriz y toda amenaza de luz a la sangrante en tu estómago. Vas a orar. Vas a buscar la presencia de Dios. Porque aquí hay un tiempo para preparar. Preparación. Preparación espiritual. Van a soltar la tierra, ese demonio. Son enviados por Dios. Les fueron autorizados por Dios. Y van a atacar los cuatro extremos de la tierra. A Catarracanda. Y me dio el Espíritu Santo el más fuerte de esa esperación. Y va a desesperar a gente de fundamento. Que van a llorar como niños pidiéndole a Dios ya ven. Que ya suene tu trompeta. Que ya vengas tú por tu pueblo. Sácalo de la tierra. Sácalo de la tierra. El Señor me dijo, minito, leo mi pueblo. Y dile que el castillo de su paz fue sobre mí. No dejes que nada te desespere. Que nadie te quite la paz. Que nadie te agobie. Ese es el mejor que está allá atrás. La de la blusa Kaki. Lo que yo acabo de decirme. Dice el Espíritu Santo. Lo traté con ella. ¡Uf! A Catarracanda. Se lo mostré en el Espíritu. Y vino una angustia. Porque el Espíritu Santo te puso a sentir. Lo que va a sentir mi pueblo. De momento amaneciste con una desesperación. Y tú decías, Señor, ¿y qué es esto? Y el Señor te dice, es lo que va a sentir mi pueblo. Con lo que se aproxima la tierra. Sácalo de la tierra. En Estados Unidos ya hay creyentes que llevan a pie en Aranda. Que están asustados. Tienen bien torresios. Hay un hombre por ahí. No estoy autorizado a mencionar el nombre en este día. Hay un hombre por ahí que está en el desvielmo. Y tiene un remate, se le dio dio. Quiere alertar. Y no le dejan hablar. Es que era el tanque, algo se aproxima. Pero Dios tiene gente que tiene becas de porro. ¡Para la plata! Que va a salir al mundo y decir. Tiene algo grande para la tierra. Métete conmigo y ponte en remojo. Vamos a ser sacudidos. Agárrate de las manos de tu hermano. Así es que vamos a vencer. Corre, todo el que está aquí, agárrese. Vamos a hacer sacudir. Siento el espíritu santo gemiendo a través del correr que hay aquí. No hay machine. O menos que no hay más acá. No hay gente que no les va aายó. No hay gente que no iban a ir. Salen al fronte ahora la gente de guerra, la gente de guerra, no malena senda, la gente que estaba oculta sale, anda, 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 la gente que pelea en el espíritu, sale al fronte. Hay un orden de batalla, acá está ratacanda, dejate guiar, hay predicadores que vienen con mensajes que tú no lo escuchabas, pero están poniendo el pueblo al orden de batalla. Los saca ratacanda, están direccionando por el espíritu, poniendo en orden de batalla, la gente que intercede los sacuderos, van adelante, y delante de los sacuderos van a ir los enemistas, la gente que administra la presencia de Dios, para que el pueblo sea motivado a adorar a Dios, cuando hay adoración hay victoria. Como se peleaba en la antigüedad, orden de batalla, hay un franqueo espiritual, no te acongoje, si alguien se va, déjalo que se vaya. Vamos a ser sacudidos, no tome suerte, que vamos ahora aquí. Usted ve la noticia, tiene un caos, porque es que la venida de Cristo es un rescate. Pregúntate tú de qué Él nos va a rescatar. Acá está ratacanda, viene una zaranda. Vamos a ser sacudidos. Como sacuden la arena para empañete. Vamos a ser sacudidos y espramecidos. No tome suerte, vamos a trabajar por el pueblo de Dios. Por la gente que Dios preparó para este escenario. Para este pleito que se aproxima. Que usted le veía emocionado porque hablamos muchas lenguas y esa gente van a atacar a esos demonios de rango. Es lento. Es lento. Su catarraba cama. Antes peleábamos con demonios que se mueven aquí. Que se mueven aquí. A la mazaca, a la mazaca. Y días atrás yo estaba en una actividad y el señor medico reprende a María Alionza que está aquí. Y yo digo, papá, pero ella está acá en Colombia, en Venezuela. Ese demonio está en Venezuela, está en Colombia. ¿Qué hace aquí? Dice, los demonios se están moviendo de país en país, de continente en continente. Hay un movimiento espiritual en los aires diabólicos. Demoniaco y certero. A catarraba cama. No cuente el demonio que usted va a pelear ahora. Esta guerra es hasta la muerte. Es de sangre. Sube tu voz conmigo que vamos a clamar por la iglesia que enseñó. Sea quien sea. A catarraba cama. Abre tu boca. Pábreme en el nombre de Jesús. Atácame en el espíritu. Usted es morato de changote. Todo este reto de demonio. En esta hora que se meten los salvos, prepara tu iglesia. Prepara tu iglesia para esta batalla. Prepara tu sitio. Prepara la predicadora. Abre sus ojos. Abre sus heridos. Prepara la lloradera. Deja la lloradera que es lo que viva. Sube tu adoración. Centro de cintos rocantes de Dios en el cabero. Siete de la panamé. A la vacata la mazanda. Y al madero al Dios que viva. Recibe de Dios. Así de nueva. Oh, vale. A la vacina la mazanda. Atácame en la mano de tu hermano. Levántasela. Y recibe nueva fuerza. Así de nueva. Oh, vale. A la vacina la mazanda. Y así de fuerza. Atá, 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 atá. Que siente de poder de Dios que se mueve. Que se mueve, que se mueve. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Ay, que va a Dios mío. Lo va a Dios mío. Dale fuerza a tu iglesia. Oh, gloria a Dios. Señor, Dios. Llega. Dímame. Amahai. Fortalece tu ejército. Mucha caparrabacán. Epa, carrabacán, ale. Ah, cha, 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 cha. Anda, aquí va a la vacina. Este era de muchachitos que nunca me hubieran visto sacubiéndose del espíritu. Este era de mujeres que van a salir de la anonimato sacubiéndose del espíritu. Tienen relevo porque algo fuerte te viene. Y esa gente estaban en 40 días, en 21 días. Esa gente estaban ayunando 7 días, 15 días. Y va atacando la gente de la mente. Y va atacando la gente. El diablo cree que sabe, pero Dios sabe más que eso. Y nada de lo que se mueva en cuanto a lo que se aproxima ante los toques de queda y la variación, crea que agarró a Dios de sorpresa. Dios estaba preparado. Porque él sabe lo que se está moviendo y él lo autorizó. Así que mi consejo para usted es que el gobierno siempre presenta 5 días primero. Y dice que nada más son 5. Y ahí arrecia. Y dice, pero vamos a abrir 10 más y 15 más. Sigue la secuencia que llevábamos cuando empezó este problema de la pandemia. No te descuides. Donde tú ves una brechita de que hay un culto, métete ahí. No dejes de ayunar. No dejes de orar. Para cuando se pase lista en lo secular aquí, en las iglesias. Todos estemos ahí. Y no haya bajas espirituales. Hubieron gente que en medio de la pandemia se descarriñaron cuando esto empezó. Porque se vieron sin congregación. Bendito sea que eso. Y no solamente porque se vieron sin congregación. Sino porque empezaron a atacar a aquellos que estaban predicando. Y los que estaban predicando en medio de la pandemia, pese al peligro que corría. Estaban predicando porque había que sustentar un ejército que estaba hambriento. Que sentían que si no se congregaban se iban a morir. Y por eso están vivos y están de pie todavía. O sea, en el espíritu. Yo no te digo en este día. Ayuna. Si no puedes salir. Si en tu iglesia suspenden los cultos, ayuna. Ora. Levanta a tu esposo, a tu primo, a tu sobrino, a tu hijo. Y dile, vamos a ese culto aquí en la casa. No nos vamos a descuidar. No nos vamos a descarriar. Mi alma adora a Cristo que vive. Vamos a entrar y a este año con todo lo que tenemos de parte de Dios. Pero no va a haber descarriamiento. Aférrate a Cristo. Aférrate a la roca. Edifica sobre la roca. Y no te vayas. Porque muchos aprovechan y se descarrian ahora. Usted va a ver gente hasta con megáfonos. Vaya a la compraventa. Que va a haber megáfonos baratos. El que tiene bocina, salga y póngale en la esquina. Vamos a volver. Ya estábamos preparados. Esto no te puede sorprender. Ya estábamos listos porque hubo un arranque que empezó así. Ya vamos casi para un año en este pleito. ¿Y dónde están los que están vivos? Están aquí. Levanta tu mano al cielo. Si sobrevivimos en el principio, sobrevivimos en el final también. Porque el que empezó con nosotros en el principio, va a terminar con nosotros esta carrera. Empezamos en Dios. Empezamos en Dios. Dí conmigo. Empezamos en Dios. Y terminaremos en Dios. Dí conmigo. Empezamos en Dios. Y terminaremos en Dios. Su nombre. Dí conmigo. Dí conmigo. Llobgaros. Y no?